Dice, determina la expresión vectorial de la fuerza que se ejerce según una carga de 5 microcoulombios en 80-100 centímetros, esta es la posición debido a una carga de 2 milicoulombios colocada en el punto 10-40 centímetros Este alumno me acaba de preguntar que qué significa UCMC ¿Yo? Es que no sabe, ahora ve la cara que se te queda Esto es micro, 10-6 Coulombios, esto 10-6 Coulombios ¿Qué? ¿Coulombios? ¿La unidad de carga? Q1, Q2 Voy a hacer dibujar más o menos Te dicen, determina la expresión vectorial de la fuerza que se ejerce sobre la carga de 5 por la fuerza de 2 O sea, tú tienes que colocar esta en 10-40 Si no encuentras las expresiones que te ayudan a saber qué veo corresponde Te pide la fuerza que ejerce esta sobre esta Entonces, ¿qué fuerza sería? Pues sería una fuerza Si las dos tienen la misma carga, es repulsiva Entonces va para acá ¿Vale? ¿Cómo se calcula la fuerza? Cuando tiene 2 Cuando tiene 2 ¿Cómo hay? Bueno, la fórmula es esta Pero es que luego te pone una cosa tan rara que es esta ¿Por qué? Porque la fuente y todos los demás tienen la sola Le ponen esto ¿Vale? La U Es un vector unitario en la dirección de la fuerza ¿Cómo se calcula U? ¿Cómo puedo calcular U ahí? Bueno, voy a calcular F primero Que es el módulo ¿Cuál es la distancia? Esto mide 6, ¿no? Y esto mide 7 ¿Sí o no? Entonces esto mide Lo veo, ¿no? Esto mide 0,6 Esto mide 0,7 por Pitágora Y ahora el vector U Es un vector unitario en esta dirección En esta dirección No te tengas que comenzar la cabeza El componente X sería 0,7 Positivo Porque va para allá Y el otro sería 0,6 Partido El módulo El módulo sería Esto Hay un ordenado ahí Aquí ya Tú sabes cómo se saca un vector unitario Un vector unitario es Dividir el vector O sea, yo lo que estoy haciendo Es dividir esto Este vector Que tiene esta dirección Entre su módulo Que es esto Y consigo un vector unitario Con la dirección de este La dirección Que es 0,7 0,6 Entre el módulo Y yo Más fácil Si esto mide A Esto mide B Y esto es el módulo Un vector unitario es AI más BJ Partido M Ya está No hay que darle más vueltas I es el vector Este unitario No es la dirección del eje X Y J es el vector unitario No es la dirección del eje Y Y yo el signo lo veo Pues por la flecha Esto es positivo y positivo Y ya está Entonces la fuerza sería ¿Me ha visto el trailer de Rock One o no? Eso era el nuevo al termor Yo es que desde la siguiente Me he perdido lo que se dice el file Tú te lo pierdes Fíjate que queda Ya lo hago entero ¿Vale? Esto sería Esto sería el módulo por U Pues esto sería 90 Partido Esto no lo he hecho Por Y lo tienes que poner en forma vectorial Sería 90 por 0,7 Lo tienes que dejar en esta forma Y ya esa operación no la voy a hacer Por lo tanto era la idea Porque la va a lanzar un montón Esa idea Y ya la va a lanzar un montón de cosas Gracias.